Muy bien, ya estamos en la recta final del año, obviamente tengo que subir, empezar a subir los top 5 de esos videos que son los mejores suplementos que yo pude probar en el año. Vamos a iniciar con los pre-entrenamientos, sé que son como los suplementos que más les gusta que haga el top 5, siempre me deja, es el que más vistas tiene, el que más comentarios tiene. Así que pues vamos a iniciar estos top 5 con los pre-entrenamientos, luego nos moveremos a las proteínas. Y pues la verdad es que como en todos los años vamos a hablar de pre-entrenamientos que probé durante el 2023 y que tengo review en el canal a excepción de uno que básicamente es solo una alternativa a otro pre-entrenamiento que les voy a mencionar. Como siempre vamos a hablar de pre-entrenamientos para entrada, pre-entrenamientos para todos los días, sin estimulantes, alto en estimulantes y pues siempre les voy a estar explicando más o menos en qué me voy a basar para elegir estos pre-entrenos. Y también a qué me refiero con los nombres en los que les doy, como la categoría en las que les doy. Así que pues empecemos. Mejor pre-entrenamiento de entrada de este 2023. El pre-entrenamiento de entrada para mí es justamente ese pre-entrenamiento para las personas que nunca han tomado un pre-entrenamiento y que quieren tener su primera experiencia con uno de estos. Y pues para mí este año esa categoría se lo lleva Exalt de O15 y Brandon Curry. Es un pre-entrenamiento excelente para entrada porque no tiene mucha cafeína, tiene 250 miligramos de cafeína que son tolerables y aparte de eso pues tienes bastantes ingredientes que te podrían ayudar como a complementar ciertas cosas cuando estás digamos que empezando en este mundo de los pre-entrenamientos. Tenemos algo de creatina, tenemos glicerol y nitrosicin para las congestiones musculares, tenemos betaina, tenemos ingredientes también para la concentración. Es en general bastante completo, no sobresale en ningún área, no es un pre-entreno que digas que es excelente en esto o excelente en esto. Y por eso lo hace bueno de entrada porque cubre casi todas las aristas que quiere una persona que está probando un pre-entreno por primera vez. Y una mención también honorífica, podríamos decir un pre-entreno que puedes usar como alternativa si es que ya no consigues del Exalt porque la verdad es que está un poquito complejo encontrarlo. Es el Essential Pre de Chris Bumstead. Este pre-entrenamiento que se llama como el pre-entrenamiento esencial, su nombre lo indica, tiene ingredientes necesarios ni más ni menos. Tiene lo justo, estamos hablando de 200 miligramos de cafeína, 4 gramos de L-citrulina y 2 gramotes de L-tirosina para ese enfoque. O sea, tenemos energía, congestiones musculares, enfoque. La diferencia entre estos dos, entre el Exalt y el Essential Pre, es la inclusión de beta alanina. Algunas personas no les puede gustar la sensación de la beta alanina. Algunas personas que están probando por primera vez un pre-entrenamiento, incluso la beta alanina les puede causar cierto susto porque piensan que están teniendo una reacción alérgica o algo así. Y por eso pues creo que Exalt es un poquito mejor por no tener la beta alanina que suele causar molestias. Se va enfocado netamente a lo que sería concentración, energía, congestiones musculares. Pero el Essential Pre de Chris Bumstead es una excelente opción también si es que eres una persona que está buscando probar su primer pre-entrenamiento. Así que eso en cuanto a la categoría de pre-entrenamientos de entrada. Pre-entrenamientos sin estimulantes del mejor para mí en este 2023. Su nombre lo indica, es pre-entrenamientos que no tienen ningún tipo de estimulantes. Y pues básicamente sin cafeína, sin nada raro. Para mí este año se lo lleva el EVP3D de Evogen Nutrition. Este pre-entrenamiento me parece que es perfecto literalmente para usarlo siempre. Es un pre-entrenamiento que al no tener cafeína lo puedes ocupar sin ningún problema en la noche, si es que entrenas en la noche. Y te va a dar todo lo que necesitas para ocuparlo literalmente todos los días. Tenemos nuestra queratina, que si bien no es necesaria en un pre-entrenamiento, este al no tener cafeína lo puedes tomar todos los días. No necesitarías tener más queratina aparte. Tienes muy buenas congestiones musculares y muy buen enfoque. Aparte de que este sí te da la experiencia completa de ser un pre-entrenamiento. Porque cumple como que todas las aristas, no es solamente un POMM HANCER, sino es todo. Y me gustó bastante la verdad también su sabor, me parece que es de los mejores sabores que provee este 2023. Este EVP3D está bastante bueno como pre-entrenamiento sin estimulantes. Vamos a la categoría de mejor pre-entreno para todos los días. ¿A qué me refiero con el mejor pre-entreno para todos los días? Pues hay personas a las que les gusta echarse como que su pre-entreno un poquito más seguidito. Les gusta tomarse que el pre-entreno 3, 4 días a la semana. Algunos incluso se lo toman todos los días. Yo no lo recomiendo que lo hagas así. Pero aquí yo busco una alternativa que pueda ser un poquito más saludable. Algo que no te haga tanto daño a la larga, ¿no? Y pues este año ese pre-entreno, esa categoría se lo lleva HIDE NIMER. Este pre-entrenamiento a mí me sorprendió muchísimo. La verdad cuando lo compré no tenía muchas expectativas de este pre-entrenamiento. Pero cumple bastante bien con un pre-entrenamiento así de esos para todos los días. Sí tiene alguito más de cafeína de lo que generalmente se busca en este tipo de pre-entrenamientos con 300 miligramos. Pero la ventaja es que la mayoría de esta cafeína, dos fuentes de cafeína, o sea 200 miligramos también de cafeína en general. Suman de fuentes naturales de cafeína y tan solo 100 miligramos son de la cafeína anidra. Entonces digamos que la energía es un poquito mejor, un poquito más limpia, más llevadera. Igual tenemos buen enfoque, yo tuve buenas congestiones musculares. Parece un pre-entrenamiento completo que se puede acomodar a bastantes situaciones. Y no siento que es como perjudicial, no te da taquicardia, ni dolor de cabeza, ni mareos, ni náuseas. Es un pre-entreno bastante, bastante bueno con un sabor muy, muy rico también la verdad. Este sabor que probé fue el de Joe Breaker. En este caso ya han cambiado un poquito la presentación este año de la que probé, de este que está acá. Pero la formulación sigue siendo la misma, solo le cambiaron la etiqueta. Así que High Nightmare, una excelente opción para un pre-entrenamiento, digamos que para todos los días. Muy bien, nos movemos a la categoría del mejor pre-entreno alto en estimulantes. Y este año para mí se lo va a llevar Mesomorph de APS. Es uno de los últimos reviews que hice en el canal. Y la verdad es que Mesomorph a mí me gustó muchísimo. A pesar de que tenga esos ingredientes como el DMA y el DMHA. Bueno, el extracto de geranio en este caso porque no tiene directamente DMA. Pero es un pre-entrenamiento bastante limpio que te va a dar buena energía sin necesidad de hacerte sentir tan mal como el pre-entrenamiento alto en estimulantes del año pasado que fue Crack Gold. Y la verdad es que cumple muy bien en cuanto a congestiones musculares, en cuanto a enfoque, en cuanto a energía. A mí me gusta muchísimo este Mesomorph. Mesomorph es uno de los pre-entrenamientos altos en estimulantes que más he tomado. Con otro que va a estar un poquito más adelante. Y pues la verdad es que me gustó bastante Mesomorph. Creo que es un equilibrio perfecto entre un pre-entrenamiento alto en estimulantes y un pre-entrenamiento que te va a dar un muy buen entrenamiento. Porque cuando hablamos de pre-entrenamientos altos en estimulantes generalmente lo relacionamos con sentirnos mal, con náuseas, con algo así. Este pre-entrenamiento no te causa eso y la verdad es que está bueno para mí, de mis favoritos de este 2023. Y ya para cerrar, el que para mí fue el mejor pre-entrenamiento del 2023. Mi pre-entrenamiento favorito de este 2023 es Especimen Max de Glaxo. Y aquí, a ver, si bien estamos hablando también de un pre-entrenamiento que en su etiqueta muestra que es High Steam. Puedo tranquilamente estar como que cambiando entre Mesomorph y este en las categorías. ¿Y por qué escogí este precisamente como el definitivo? Primero, es el único pre-entrenamiento en este 2023 que me lo acabé por completo. Significa que me gustó muchísimo. Y segundo, porque si bien es alto en estimulantes, no tiene nada como el Mesomorph, que sería el extracto de geranio o el DMHA. Si no, simplemente podríamos decir que busca un equilibrio en diferentes cosas que lo hacen un poquito más fuerte. Igual la dosis de cafeína está un poquito ahí elevada, con 400 miligramos. Pero otra ventaja de este pre-entrenamiento es que la dosis completa es la que te da eso. Si no, puedes manejar simplemente una cucharadita, un scoop y vas a reducir a la mitad muchas cosas que lo siguen haciendo un muy buen pre-entrenamiento. Y un pre-entrenamiento que te va a cumplir bastante, ya sea en una toma o dos tomas. Yo estoy hablando de la experiencia de este pre-entrenamiento con las dos tomas. Ahí fue cuando a mí más me gustó, cuando en verdad sentí que este pre-entrenamiento me dio lo necesario para meterse como mi pre-entrenamiento favorito del 2023. Igual este y su versión regular, specimen, tienen fórmulas similares. Y yo creo que specimen podría ser como que un poquito más balanceada que specimen mass. Ya que specimen max está como que enfocada netamente un poquito más en la energía y en la concentración. Pero para mí fue mi favorito del 2023 y sin duda es una marca que no se habla mucho y es una marca a la que yo creo que deberías regresar a ver en el 2024 y darle oportunidad a sus productos porque están bastante, bastante buenos. Esta colaboración con PES estuvo genial y el sabor estuvo excelente también. Así que lo recomiendo muchísimo para que le cheques este pre-entreno en el 2024. Y pues básicamente ese sería mi top 5 de este año. Quiero saber cuál es tu top 5 de este año de los que probaste. Si es que probaste tantos o en general tu histórico de mejores pre-entrenamientos. Que me lo dejes en la sección de comentarios para ver si es que hay alguno que no haya mencionado o hay alguno que no haya estado nunca en mi top o en mi canal para chequearlo y pues hacerle el respectivo review. Así que eso sería todo por este top 5 del 2023 en pre-entrenamientos y nos vemos en la próxima.